En tiempos oscuros, cuando la tranquilidad se ve amenazada, lo único que nos queda es confiar en dos superpolicías. ¿Estás listo, Cabo Salinas? ¿Estás listo, Cabo Freire? ¡Vamos ahí! ¡Buenos días, buenas tardes! Sergio Freire, Rodrigo Salinas, en Fuerzas Especiales. ¡Buenos días, Cabo Salinas! ¡No me tiene que pagar de beso! ¡No huevo! Próximamente.